Las princesas de Disney se convirtieron en mamás. ¡Sí, las tres tuvieron niñas! Lali Lute mostrará algunas manualidades increíbles para muñecas. Mira nuestro video para descubrirlo. Vierte pegamento caliente en un molde de silicona. Déjalo secar. ¡Ahora tenemos un lindo bebé! Mezcla pintura acrílica para obtener un tono correcto. Y cubre las tres figuras. ¡Wow! La primera bebé será pelirroja. La segunda será morena. Y la tercera tendrá el cabello claro. Dibuja rasgos y expresiones faciales para cada uno de los bebés. Españales con papel de espuma de tres colores diferentes. Ahora todos los bebés están felices. ¡Hoy es un día especial! Las princesas están reunidas en una bonita habitación grande. Mamás, díganme. ¿Quién es este ángel pelirrojo? ¡Oh, ella es Judy! ¡Ella es tan linda! Luego Rapunzel sostuvo a su hija en sus brazos. Mary tiene el cabello de su mamá. Y la hija de Jasmine, Rosa, es tan linda como su mamá. Todas las bebés realmente se parecen a sus madres. Y cuando crezcan, también serán mejores amigas. ¡Traeré más pegamento caliente! ¡Gracias, Jasmine! ¡Lo necesitamos para hacer juguetes! Cubre una tabla de cortar con aceite cosmético. Y dibuja una figura de tigre con pegamento caliente. Cubre parte del pelaje con pintura acrílica blanca. Y el resto será rayado. ¡Como un tigre real! Haz a Flounder con arcilla amarilla. Haz el tercer juguete. ¡Puedes reconocer a Pascal por su cola en espiral! Haz patas y pinta la figura de verde. ¡Pascal es curioso y sonriente! Todo niño debería tener un juguete favorito. Mamás, todas tienen suerte de llevarse a casa a su princesita. Tenemos un regalo especial para cada una de ellas. ¡Porque nuestras bebés son especiales! ¡Es momento de regalos! ¡Qué agradable sorpresa! ¡Muchas gracias! Durante la siesta, la hija de Jazmín obtuvo un pequeño tigre llamado Raja. Rapunzel presentó a la bebé Mary al bebé Pascal. Y Judy conoció a Minnie Flounder. Ahora las bebés hicieron algunos amigos. Toda princesa necesita una diadema. Judy elige un accesorio hecho de una cinta de raso con una concha violeta. Las perlas y los diamantes de imitación son imprescindibles. Las princesas aún son pequeñas. Pero ya les encanta vestirse bien. El hada madrina visitó a las bebés dormidas y usó su magia para darle un regalo a cada princesa. ¡Guau! ¡Eso es un verdadero milagro! Podemos usar tela satinada para hacer pañales. Cúbrelos con cinta de malla de fibra de vidrio. Agrega una capa de tela en la parte superior y plánchala. Hicimos una manta grande y cálida para las niñas. Decora los lados con cintas brillantes. Envuelve con cuidado a cada bebé. Y ata un pequeño cordón alrededor de ellas. Ahora están abrigadas y cómodas. Antes de salir de la sala de maternidad, las mamás deben envolver a sus bebés. Rapunzel hace un moño. Y está feliz de que Mary esté cómoda. Todas las mantas son diferentes, pero todas son muy cómodas y agradables para las bebés. Cubre una tapa de plástico con tela. Una almohada suave hecha con pelaje artificial rosa lo cubrirá. Haz un marco con un alambre grueso con una espiral como base. Pronto colgaremos una cuna en la parte superior. Primero necesitamos agregar cadenas de accesorios. Es algo más fácil de hacer con anillos de metal. Conecta tres cadenas de accesorios para hacer un anillo. Y cuelga la cuna con un lazo en espiral. Decora la cuna con flores y capullos. ¡Eso es tan lindo! Rapunzel está haciendo algunas tareas domésticas. Ahora está ocupada preparando una deliciosa cena. ¡Mmm! ¡Huele tan rico! Es bueno que la bebé duerma cerca. Para que su mamá siempre pueda vigilarla. Rapunzel revisa a su hija de vez en cuando y mece la cuna. Mide la altura del bebé. Y corta la pieza correcta de pegamento caliente endurecido. Esta será la base de la cama. Pégale patas de sorbete de papel. Puedes dibujar decoraciones con pegamento caliente. Basta con mirar los lados curvos de la cuna. Haz un estante con cartón perlado. Cubre las paredes de la cuna con pintura acrílica perla. Decora el estante con conchas y guijarros. ¡Wow! ¡Incluso hay algas aquí! Un pulpo no puede ignorar un lugar como este. Ya está tendido sobre las conchas. Cubre una pieza de bolestireno con brocado dorado. Es una cama para una verdadera princesa. Ariel está alimentando a la bebé y lentamente se va quedando dormida en los brazos de su madre. Ahora debes ponerla dentro de la cuna con cuidado. Cúbrela con una manta y coloca un pez de juguete a su lado. La bebé se va quedando dormida lentamente. Nunca antes había visto el océano, pero definitivamente lo está soñando. Haz una cuna para la bebé rosa. Cubre una botella de loción vacía con una tira de papel de espuma brillante. Haz un fondo brillante con una pluma mágica. Pon una esponja redonda en el interior como colchón. Solo algunos toques finales. Y tenemos magia dorada. Gira un limpia pipas así. Agrégalo a los lados. Alterna pompones azules. Cuelga la cuna con cinta de lentejuelas. Decóralo con una cuenta y una pluma. Diamantes de imitación brillan en los lados. En una cuna como esta, hasta los niños más quisquillosos miran las cosas brillantes y se calman. Veamos si a Rosa le gusta. Jasmine estaba a punto de arropar a su hija. Fue un día largo y necesitan descansar. ¿Qué libro debo elegir? ¡Oh! ¡Las mil y una noches! Jasmine le está leyendo la historia más hermosa a Rosa. Quiere ayudar a su hija a enamorarse de la lectura. Recorta pinchos de madera. Haz un marco estable con ellos para hacer una silla de alimentación. Una regla vieja será útil. Ahora tenemos un asiento estable y un respaldo. Toma un alambre y batidores de café. Haz asas con ellos. Agrega una mesa y un reposapiés. Pinta la silla y los soportes de color púrpura. Haz una cubierta suave para el marco con arcilla. Las flores convertirán una silla normal en un jardín mágico. Solo mira esos colores. Es la hora del almuerzo. Primero tenemos que alimentar a la bebé Mary. Ella acaba de despertar y probablemente tenga hambre. Una cuchara para Jasmine. Una cuchara para Ariel. Rapunzel alimentó a la bebé y luego almorzó ella misma. Cubre una botella de limonada de vidrio con un tapete de silicona. Agrega detalles con pegamento caliente. Hicimos hermosos pétalos transparentes. Son todos partes de una concha enorme. Cúbrelo con pintura esmeralda. Un tallo de un vaso desechable puede ser una mesa de baño. Y el punto de unión está cubierto por guijarros y conchas. Este diseño es muy popular en el mundo submarino. Decora la base. Incluso están creciendo algunas algas. Aplica un poco de brillo a los lados. La bebé Judy puede jugar con la espuma de baño todo lo que quiera. A la hija de Ariel le encanta chapotear en el agua. Por supuesto. Es hora de un baño. Aquí tienes un jabón para bebés que huele a océano. Hay tanta espuma. La bebé juega con él. Y la espuma está por todas partes. ¿Estás de buen humor hoy? Bueno, ahora tenemos que limpiar todo aquí. Esta envoltura de espuma de poliestireno será útil. Recorta los bordes. Deja paredes delgadas. Tres tubos de cartón se convertirán en soportes firmes. Agrega las patas a la mesa. Cubre todo con pintura acrílica azul. Y una imagen impresa del palacio se convertirá en la vista. Un cambiador está decorado con plumas de pavo real. El oro brilla en los rayos del sol. Mientras la mamá cambia a la bebé, puede mirar su propio palacio. Jasmine la envolvió en una manta suave y ató un lazo. Van al parque. Démosle buena suerte. Comenta abajo y dinos qué princesa te gustó más. Danos un me gusta y suscríbete al canal. Tenemos más manualidades para muñecas en LaliLoo. ¡Gracias! ¡Gracias!